Muy bien y empezamos. Bueno. Van a empezar con las piernas cruzadas. Cerran los ojos. Y vas a empezar a llegar ya a este momento presente, a disfrutar de todo lo que está pasando ahí en tu mat. Cierra los ojos y al cerrar los ojos sientes tu cuerpo. Siente todas las sensaciones físicas. Puedes llevar las manos a las rodillas, puedes juntar palmas al frente del corazón. Lo importante es que cierres los ojos y hagas exactamente lo que sientas que el cuerpo te pide. La intención que tengo para esta práctica es que con cada postura, con esta práctica de hoy, nos vamos a centrar y enfocar en nuestro propio bienestar, en sentirnos bien. En reconocer el momento presente aquí y ahora, en disfrutar nuestro cuerpo, en tranquilizar la mente, el corazón. Vamos a encontrar el gozo del alma, la tranquilidad mental, con cada postura, con cada flow. Con cada respiración, con cada respiración, con esta práctica, con cada postura, vamos a encontrar la fuente de nuestra propia felicidad. Entendiendo que la felicidad está aquí y ahora, está en el camino, está en todo lo que hacemos. No estar en mañana, no estuvo ayer. Encontrémosla aquí, en este regalo que nos da la vida de estar presente, de estar en nuestro cuerpo, de sentir nuestra respiración. Si no has juntado las palmas al frente del corazón, las vamos a juntar a todos. Vas a exhalar todo el aire. Vas a hacer una inspiración profunda, sintiendo cómo entra el aire. Y exhalas a tu ritmo, lento y suave. Y sigues inspirando. Y exhalas todo el aire, suave y lento, disfrutando de tu respiración. Una más. Inspiras. Exhalas. Y con la próxima inspiración, vas a disfrutar de ser en esta práctica tú mismo, tal como eres. Inspira. Exhalas. Muy bien. Vas a llevar la mirada a las manos. Estiras e inspira. Y al exhalar, abres bien grande, devolviendo las manos al frente del corazón y sigues. Inspiras, estiras, estiras más, estiras, exhalas, abres. Y sigues disfrutando de tu respiración y el hecho de ser aquí tú. Inspira tal como eres. Te disfrutas así. Exhalas. Y sigues a tu ritmo. Inspirando arriba, mirada hacia las manos y estiras. Y exhalas, abres bien grande, sintiendo que se expande el pecho y el corazón. Una más. A tu ritmo. Inspiras, estiras. Exhalas bien grande. Vas a dejar la mano izquierda en la rodilla derecha. La mano derecha por detrás del coxis o llevas de los dedos y haces una torsión. El mentón quiere ir hacia el hombro derecho. Al exhalar, contraves abdomen. Haces más intenso ese torso. Inspira, vas a volver al centro y vas hacia el otro lado. Mano derecha, la rodilla izquierda. Mano izquierda por detrás del coxis en el suelo. Apoya. Haces palanca. Mentón por arriba del hombro izquierdo. Contraves abdomen. Métiles ombligo con la exhalación. Y con la inspiración, vuelves al centro. Vas a apoyar manos en el suelo al frente y te vas hacia adelante. Te doblas. Te doblas lo que puedas, tratando que los huesos de la cola no se despeguen. Cierra los ojos y llega la frente al suelo. Lleva ahí la cabeza. Descansa. Suelta. Y vas a sentir ahí en esa postura, como vas encontrando tu bienestar. Que esta práctica sea solo para sentirte bien. Para alejar lo que te hace sentir mal. Y que de eso aprendemos. Y con la inspiración, vuelves arriba. Vamos a apoyar manos al frente de la colchoneta. Rodillas debajo de las cadenas. Vamos a llegar a esta postura de la mesa. Verifica que las muñecas estén debajo de los hombros. Rodillas debajo de las cadenas. Apóyame a atarces atrás. Con la inspiración vas a arquear toda la espalda. Míras hacia el frente. Alejas hombros de las orejas. Y al exhalar redondeas desde el coxis, vértebra por vértebra, mentón al pecho. Con la inspiración vas a volver a una espalda neutra. Y llevas ahí mismo brazo derecho hacia arriba haciendo una torsión. Expira. Abres. Y al exhalar apoyas mano derecha en el suelo. Inspirando brazo izquierdo hacia arriba. Dejando que ese hombre izquierdo se abra. Ahora vamos calentando el cuerpo, reconociéndolo. Exhala. Apoyas mano izquierda. Una vez más con cada brazo. Brazo derecho arriba. Estira. Y esta vez vas a hacer círculos con ese brazo. Quieres despertar ese hombre. Una de las cosas que nos regala la práctica es reconocer cómo está el cuerpo. Respetarlo. Sentir cada músculo. Y cuando los oímos, los cuidamos. Deja que se suelte bien el hombro. Cambias de dirección si lo sientes. Un círculo más. Vuelves arriba. Estiras. Y al exhalar apuntas la mano derecha. Vamos para el otro lado. Brazo izquierdo arriba. Sientes tu torsión. Estiras. Y empiezas a hacer tus círculos. Dejando que ese hombro suelte. O los vamos a trabajar bastante. Bastante, perdón. Y cambias de dirección para el otro lado si lo sientes. Un círculo grande más. Te quedas con el brazo izquierdo arriba. Sientes tu torsión. Exhala. Traes mano izquierda al suelo. Vuelves a acomodar esa espalda neutra. Apoyas nuevamente metatarsus atrás. Y con la exhalación vas a llevar cola hacia arriba. Y llegamos a esta primera postura del perro que mira hacia abajo. La cabeza no la vas a colgar del todo. Queda entre los dos brazos, pero la relajas. Las piernas bien estiradas. Empuja con toda la mano. Los dedos están abiertos. Y el dedo del corazón, el de la mitad, apunta hacia el frente. Empiezas a querer llevar los talones hacia el suelo. Y si nos llegan, no importa. Suaviza rodillas, pero si estiras piernas. Si estiras espalda. Cola más hacia arriba. Y con la inspiración vas a ir a puntas de pies. Arriba talones. Sin que la espalda de las piernas y la cola cambien. Solo puntas de pies. Y al exhalar, bajas talones. Y vuelves a ese perro que mira hacia abajo. Adho Mukha Shvanastha. Inspiras ahí. Exhalas. Acomodas. Inspira. Vas a mirar las manos y vas a ir adelante en la postura de la tabla. Si tienes que modificar un poquito de distancia entre manos y pies, la modificas. Y llegas a esa primera tabla de dos. Activas el abdomen, el centro. Empuja con las manos la tierra y quitas ese hueco que se arma entre los dos homoplatos. Activa más los brazos, activa el abdomen. Fíjate que la cola quiere quedar en línea o debe quedar en línea con los hombros. Inspiras ahí profundo. Activas el abdomen. Y al exhalar, perro que mira hacia abajo. Adho Mukha. Vamos a mirar las manos y caminas hacia adelante. Llegas adelante del mat con los pies anchos de las caderas. Suavizas rodillas, las doblas y dejas que todo el tronco y la cabeza suelten hacia el suelo. Y te vas a tomar codos opuestos. Suelta más la cabeza. Suelta el cuello. Dejas que las piernas empiecen a estirar desde la parte de atrás. Sueltas más. Cierras los ojos. Y vas a soltar pensamientos, preocupaciones, miedos. Balanceos, las cosas que te alejan de tu bienestar. Recuerdas que esta práctica es simplemente para centrarte en tu bienestar, para sentirte bien y encontrar esa tranquilidad en tu alma, en tu mente, en tu corazón. Y si sale un balanceo, de un lado al otro, dejas que llegue ese balanceo, soltando más la cabeza. Sientes que los pensamientos salen y se los entregas a la tierra. Llegando cada vez más presente aquí y ahora. Vas deteniendo el balanceo. Dejas que la gravedad haga su trabajo. Te doblas un poquito más. Sueltas codos. Y vas a traerte más de los dedos debajo de los hombros al suelo. Estirando bien las piernas, la espalda, mandando el coxis hacia atrás, el corazón hacia adelante. Llegas a esa media pinza. Y al exhalar, te vuelves a doblar, dejando que caiga toda la cabeza, el tronco. Se avisando rodillas, el abdomen busca los músculos. Y una más. Y inspira. Y además de los dedos al suelo, estiras piernas, coxis hacia atrás, corazón hacia adelante y los hombros también hacia atrás. Exhala, te doblas. Y con la inspiración vértebra por vértebra, vamos a ir todo el camino hacia arriba. Cuando llegas arriba, vas a volver a juntar los pies. Vamos a volver a nuestra respiración. Cierra los ojos. Y con la inspiración, abre los brazos al lado del cuerpo. Hasta que lleguen palmas juntas arriba de la cabeza. Trata de permanecer con los ojos cerrados, teniendo toda la tensión en tu respiración. Y al exhalar, llevas brazos hacia el lado del cuerpo. Y sigue. Y inspiras arriba. Brazos juntas, palmas arriba de la cabeza. Y al exhalar, hacia el lado del cuerpo. Sigues allá a tu ritmo. Un par de veces más. Exhalas. Una más. Y inspiras a tu ritmo. Exhalas. Una más. Esta vez abres los ojos. Inspira. Y la mirada va hacia las manos. Inspiras, inspiras, estiras. Y al exhalar, vas a ir todo el camino hacia el suelo. Te vuelves a doblar en tu pinza. Esta vez con los pies juntos. Con la inspiración media pinza. Exhala. Te doblas. Y vas a abrir los pies un poquito más ancho de la cadera. Los dedos pueden estar un poquito hacia afuera. Talones hacia adentro. Y vas a empezar a doblar la rodilla. Dejando que los mudos lleguen paralelos al suelo. Llevas los brazos hacia adelante. Y llegamos a este primer squat. Empiezas a sentir esa fuerza en las piernas. Mantienes ahí. Mantienes. Puedes bajar un poquito más la cola. Lleva la mirada hacia el frente. Siente la fuerza en las piernas. Exhalas todo el aire. Inspira. Llevas brazos hacia arriba. Exhala. Mantienes ahí. Inspiras. Estiras piernas. Estiras brazos arriba. Y al exhalar vuelves a doblar. Llegas hacia su squat. Y hacemos diez más. Inspira. Estiras. Exhalas. Todavía trata de no coger tus pesas. Pero si las piernas no importa. Inspiras arriba. Exhala. Contamos seis más. Inspiras arriba. Estiras. Exhala. Doblas. Cinco más. Inspira. Exhala. Doblas. Inspira. Exhala. Vamos a hacer dos más. Inspira. Estiras. Exhala. Doblas. Última. Inspiras. Estiras. Estiras. Y al exhalar doblas y mantienes. Tres respiraciones. Inspira. Exhala. Sin modificas nada. Brazos hacia arriba. Exhala. Una más. Inspira. Exhala. Brazos hacia el frente. Hacia abajo. Apoyas manos. Y vas a llevar pies hacia atrás. Pasas por tu tabla. Apoyas rodillas debajo de las caderas. Y volvemos a nuestra postura de la mesa. Con la inspiración vas a arquear toda la columna. Mira hacia el frente. Y al exhalar redondeas la espalda. Levantas las dos rodillas del suelo unos milímetros. Y llevas rodilla derecha hacia la nariz. Regresa. Rodilla a la mitad. Apoyas las dos rodillas. Inspiras a arquear. Y al exhalar redondeas. Postura del gato. Mentón al techo. Levantas rodillas del suelo. Izquierda hacia la nariz. Devuelves ese pie. Apoyas rodillas. Inspiras a arquear. Exhalar redondeas. Despegas rodillas. Rodilla derecha a la nariz. Regresas. Regresas. Apoyas. Izquierda a la nariz. Apoyas. Apoyas atrás las dos rodillas. Última. Última arquea. Exhala. Redondeas. Sin despegas rodillas. Y te quedas como un gato. Espirando. Empujando. Mentón hacia el techo. Ombligo hacia la columna. Inspira. Espalda neutra. Exhala. Mantien. Vas a llevarte derecho atrás. Pied izquierdo atrás. Y vuelves a esa postura de la tapa. Inspiras y exhalas. Y sientes cómo se activa el centro del core. El abdomen. Activas. Queriendo juntar las costillas. Y siente la fuerza en los hombros. Acuérdate de quitar ese hueco entre los dos homoplatos. Alinear cola con hombros. Sientes esa línea desde la coronilla hacia los talones. Inspiras y exhalas a tu ritmo. Una inspiración juntos. Y al exhalar, perro que mira hacia abajo. Adomita. Empuja con las manos hacia el frente. Estira piernas. Baja talones. Recuerda que suaviza rodillas para que la cola llegue más hacia arriba. Vamos a verificar esa distancia de los pies y las manos. Mira las manos y vuelves a tu tabla. Bien activa. Y vas a tratar de mantener esa distancia entre manos y pies. Inspira. Y al exhalar, perro que mira hacia abajo sin modificar esa distancia. Tal vez tienes que caminar unos milímetros con los pies hacia adelante. Y te quedas ahí. Mira las manos. Caminas hacia adelante del mar. Te doblas nuevamente en tu pinza. Suaviza rodillas. Te doblas. Vuelves a soltar cuello, cabeza, hombros, espalda. Y con la inspiración, media pinza. Estiras piernas, espalda, miras hacia el frente. Exhala, te doblas. Y con la inspiración, no caes todo el camino hacia arriba. Abre grande los brazos, juntas palmas arriba de la cabeza. Exhala, traes manos al corazón. Cierra los ojos. Y vuelves a sentir que cada postura, cada transición, cada flow, es para tu bienestar. Con esta práctica te vas a sentir bien. Inspiras, estiras, brazos arriba. Estiras, estiras. Y al exhalar te doblas en tu pinza. Vamos a unos saludos al sol. Inspiras, media pinza, miras en frente. Exhala, apoya las manos. Caminas con los pies hacia atrás, llegando a tu tabla. Por ser el primero, vamos a apoyar rodillas. Acuérdate que los codos bien cerquita al cuerpo. Vamos por nuestros tres saturantes. Inspira, exhala, doblas con los codos bien cerquita en el cuerpo. El tronco no baja tanto y al inspirar vuelves arriba. Exhala, doblas. Inspira, arriba. Uno más, exhala, doblas. Y desde esta vez vamos a un perro que mira hacia arriba. Empeines atrás, despegas rodillas del suelo y llevas el pecho hacia adelante. Baja los hombros de las orejas. Inspira y miras hacia el frente. Y al exhalar, perro que mira hacia abajo. Acomodas e inspira. Exhala. Mira las manos, caminas hacia adelante. Vamos a hacer dos saludos al sol más. Te doblas, pinza. Y con la inspiración todo, caminas hacia arriba, abriendo grandes brazos, juntas espaldas arriba de la cabeza. Exhala, manos al corazón. Aprovecha para llegar ahí. Cierra los ojos, sienta tu corazón. Y al inspirar, estiras brazos hacia arriba. Exhala, expiras. Exhala todo el camino hacia la tierra. Te doblas en tu pinza. Utanásana. Y al inspirar, media pinza. Exhala, apoyas las manos. Caminas hacia atrás. Llegas a tu tabla y tú vas a decidir si quieres hacer chaturanga con rodillas o sin rodillas. Si vas a hacer sin rodillas, llevas todo el cuerpo hacia adelante. Bajas, empujas hacia arriba, una más, bajas. Inspiras hacia arriba. Inspiras hacia arriba. Y la última. Exhala, chaturanga. Inspiras perro que mira hacia arriba. Y al exhalar, perro que mira hacia abajo. Adomate. Una inspiración. Exhala. Miras hacia las manos. Caminas hacia adelante. Te doblas. Pinza. Inspiras todo el camino hacia arriba. Juntas palmas. Y al exhalar, llegas al corazón. Samas pipi. Inspiras. Tira los brazos. Exhalas. Último saludo al sol. Y al exhalar, te doblas todo el camino hacia el suelo. Pinza. Inspiras media pinza. Miras al frente. Exhala. Apoyas las manos. Caminas hacia atrás. Cono sin rodillas. Chaturanga. Y vuelves arriba. Tabla. Dos más. Chaturanga. Arriba. Tabla. Último. Chaturanga. Inspira. Urdamukha. Perro que mira hacia arriba. Y al exhalar, perro que mira hacia abajo. Y nos quedamos ahí. Tres respiraciones. Inspira. Exhala. Dos más. Inspira profundo. Exhala por nariz. Último. Inspira. Y al exhalar, puedes exhalar por boca. Suelta. Inspira. Mira las manos. Caminas hacia el frente del mar. Te doblas en tu pinza. Te quedas ahí. Y vuelves a abrir los pies ancho. Un poquito más ancho las caderas. Volvemos a nuestro squat. Si quieres, coges tus pesas. Baja la cola. Moldos paraleles al suelo. Baja más la cola. Brazos hacia el frente. Mantienes tres respiraciones. Fuerza en las piernas. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Baja un poquito más. Y con la inspiración solo llevas brazos hacia arriba. Mantienes la cola y las piernas donde están. Exhala. Mantienes. Y al inspirar, estiras piernas. Estiras todo el cuerpo. Exhalas. Cuatro. Baja. Nueve más. Inspiras arriba. Exhala. Doblas. Inspira arriba. Exhala. Seis más. Inspira arriba. Exhala. Cinco más. Inspira. Exhala. Cuatro más. Arriba. Exhala. Nos quedan tres. Inspira. Exhala. Dos más. Inspira. Exhala. Último. Inspira arriba. Exhala. Doblas y mantienes. Tres respiraciones. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Mantienes todo igual. Arriba brazos. Exhala. Bajas manos al suelo. Caminas con los pies hacia atrás. Mantienes tu tabla. Inspira. Exhala. Perro que mira hacia abajo. Adho. Muta. Muy bien. Un par de respiraciones ahí más. Cierra los ojos. Siente esa postura. El perro que mira hacia abajo. Descansa. Puede estar al diar. Bajar un talón. Dobla rodilla puesta. Una más. Vas deteniendo cualquier movimiento. Armas a ese perro que mira hacia abajo. Mira las manos. Caminas hacia el frente con los pies juntos. Dobla rodillas. Baja la cola. Y vas a subir a una postura de la silla. Arriba los brazos. Mira hacia las manos y los dedos gordos. Apúntalo hacia arriba. Bajas un poquito más. Activa el abdomen. Inspira. Exhala. Fuerza en las piernas. Inspira. Exhala. Vas a empezar a mandar más el peso hacia los talones. Última. Inspira. Exhala. Ahora vas a mandar el peso hacia los dedos de los pies. Y levanta hasta los nombres del suelo. Y desde ahí vas a empezar a bajar cola hacia los talones. Traes manos al suelo por dentro de las rodillas y abres rodillas. Y empiezas a caminar con las manos hacia el frente. Hacia el frente. Te doblas. Te puedes quedar ahí. O puedes tomarte talones abrazando la pierna con el brazo atrás. Sintiendo ese equilibrio. Y si estás muy cómodo, puedes llevar la frente hacia el suelo. Sintiendo cómo se abren las caderas. Mantén. Llega hasta donde tú quieras. Mastrayendo una mano. Mastrayendo la otra. Apoyas bien las manos en el suelo. Y caminas con los pies hacia atrás, hacia tu tabla. Y la mantienes sintiendo tu respiración. Activando bien el abdomen. Inspiras. Exhala. Y volvemos a nuestros tres chaturangas. Puedes apoyar rodillas. Puedes apoyar rodillas para que me vean. Inspiras. Exhala. Doblas. Inspira. Empujas arriba. Exhala. Doblas. Inspira arriba. Última. Exhala. Doblas. Inspira. Perro. O cobra. Y al exhalar, perro que mira hacia abajo. Adho mukha. Acomodas. Y con la próxima inspiración, pierna derecha arriba. Bien arriba esa pierna derecha. No importa si el pecho se abre un poquito. Y vas a volar rodilla derecha atrás. Y abres cadera. Empuja con las manos hacia el frente. Baja talón izquierdo hacia el suelo. Y al inspirar, estiras pierna derecha. Cuadra cadera. Mira las manos y vas a ir a una tabla en tres patas. Llegas a tu tabla en tres patas y traes rodilla derecha hacia la nariz. Activas el abdomen. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vas a cambiar. Rodilla izquierda al frente. Derecha. Izquierda. Y puedes seguir a tu ritmo. Y si quieres un poquito más rápido. Contamos diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y te quedas con la rodilla derecha al frente. Empujas y redondeas espalda. Y traes pie derecho entre las dos manos. Apoya rodilla izquierda atrás. Y al inspirar, llevas el tronco hacia arriba. Arriba los brazos. Andra ni yasana. Empuja cadera hacia el frente. Puedes juntar palmas arriba o las dejas desplegadas. Y sientes la postura. Siente tu respiración. Tratando de estirar y soltar cabeza. Siente hasta dónde quieres llegar el cuerpo ahí. Si el corazón se aceleró, lo relajas. Inspira. Y al exhalar, vas a traer yemas de los dedos al lado del pie derecho. O un poquito más atrás. Y estiras pierna derecha. Llevando dedos del pie derecho hacia arriba. Y te doblas hacia adelante. Siente cómo se estira hacia la pierna derecha. Te doblas lo que puedas tratando de traer frente hacia la rodilla. Inspira. Y al exhalar, te doblas un poquito más. Con la inspiración, vuelves al frente. Vuelves a tu andan y yasana con brazos y tronco hacia el frente. Empuja cadera. Inspira. Al exhalar, los brazos van hacia adelante y traes tu brazo derecho hacia atrás. Torsión. Exhala. Inspira brazo derecho hacia el frente, hacia arriba. Y al exhalar, manos al lado del pie derecho. Levanta rodilla izquierda atrás y devuelves ese pie derecho atrás a una tabla. Solo si quieres, chaturanga. Y inspiras, perro que mira hacia arriba. Y al exhalar, perro que mira hacia abajo. Y al exhalar, perro que mira hacia abajo, acomodas. Y inspiras y exhalas. A tu ritmo. Y vas a sentir que la intención de esta práctica es para sentirte bien, para tu bienestar. Y con la próxima inspiración, pierna izquierda arriba. Dobla rodilla izquierda atrás, abre cadera. Abre bien cadera. Baja talón derecho atrás. Si se abre un poquito el pecho, no importa. ¿Sabes? No importa. Inspira. Exhala. Inspira, estira, estira, pierna izquierda. Cuadra cadera. Mira las manos y vas a ir a una tabla en tres patas. Activa el abdomen. Y trae rodilla y nariz. Y vamos a cambiar. Derecha. Izquierda. Derecha. Y sigues a tu ritmo. Yo cuento diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Y sigues. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Izquierda hacia la nariz. Redondeas espalda. Más arriba rodilla, cadera. De izquierda entre las dos manos. Apoya rodilla derecha atrás. Inspira arriba el tronco, arriba el brazo. Alzan y yasmo. Saluda la luna. Inspira, estira. Exhala, empujas con la cadera. Siente la postura. Siente qué te dice esa postura, dónde te molesta. Si tienes que volver un poquito. ¿Qué te dice el cuerpo? Con la inspiración puedes mirar las manos, juntar palmas. Y al exhalar, manos al lado del pie izquierdo. Estira rodilla izquierda, te vas hacia atrás. Dedos del pie izquierdo hacia arriba. Te doblas. Frente, quiero buscar la rodilla. Siente cómo se estira esa pierna izquierda. Toda la parte de atrás. Trata de cuadrar cadera hacia el frente. Y con la inspiración vuelves a mirar hacia el frente. Expiras arriba. Brazos arriba el tronco. Anjan y yasmo. Al exhalar, brazos hacia el frente. Y mandas brazo izquierdo hacia atrás. Torcia. Miras la mano izquierda atrás. Exhala torsión. Inspira brazo izquierdo hacia el frente. Arriba los dos brazos. Y al exhalar, manos al lado del pie izquierdo. Levanta rodilla derecha atrás. Con fuerza desde el abdomen. Cía izquierda atrás en tu tabla. Inspira. Exhala. Solo si quieres estar durando. Inspira. Inspira. Y al exhalar, perro que mira hacia abajo. Adho mukha. Muy bien. Exhira bien la espalda. Miras las manos. Caminas hacia delante del mat. Y vuélves a atraer los pies anchos de las caderas. Y llevas un poquito más abiertos. Los dedos se abren. Palones hacia adentro. No es el ancho del mat. Es un poquito más cerrado. Dobla rodilla. Baja la cola. Y volvemos a nuestro squat. Baja la cola. Si quieres, con pesas. Modos paralelos al suelo. Exhala. Dos más. Inspira. Exhala. Fíjate si puedes bajar un poquito más. Con la inspiración, arriba los brazos. Mantienes todo igual. Exhala. Inspira. Exhala. Exhala. Dobla. Inspira. Nueve. Exhala. Dobla. Nos quedan ocho más. Doblas. Siete. Doblas. Seis. Doblas. Cinco. Arriba. Doblas. Cuatro más. Y sigues. Tres más. Bajas. Dos más. Bajas. Último arriba. Bajas y te quedas ahí. Bajas. Mantienes. Mordos paralelos al suelo. Activa bien la cola, el abdomen. Llevas brazos hacia arriba. Exhala. Te quedas. Inspiras ahí. Exhala. Manos al suelo. Caminas atrás. Tabla. Inspiras. Y al exhalar, perro que miras abajo. Vas a hacer tres respiraciones. Inspira. Exhala. Bajas talones atrás. Estira bien la espalda. Fíjate la distancia entre manos y pies. Última. Inspira profundo. Al exhalar, sueltas por boca. Mira las manos. Caminas hacia adelante. Te doblas en tu pinza. Te doblas. Te doblas. Ovisas rodillas. Abdomen. Busca los muslos. Inspiras media pinza. Arda eutanasia. Exhala. Te doblas. Y con la inspiración, vértebra por vértebra. Toma el camino hacia arriba. Abre los brazos. Juntas palmas. Traes manos al corazón. Cierra los ojos. Y con los ojos cerrados vas a sentir qué es lo que te hace sentir bien. Vas a visualizar alguna otra intención que quieras para tu práctica hoy. Ya desde tu bienestar, ya desde tu bienestar, sabiendo cómo es estar aquí ahora sintiéndote bien. Visualiza esa otra intención. Esa que está alineada con tu bienestar. Y seguimos con nuestro flow, con nuestro vinyasa, con nuestra fuerza. Inspira arriba en los brazos. Entonces, estiras, estiras, estiras. Exhala. Te doblas. Te doblas en tu pinza. Acuérdate. Siempre subes a rodillas para doblarte y proteger espalda. Y al inspirar, estiras piernas. Estiras, estiras, espalda. Miras hacia el frente, coxias hacia atrás. Exhala, apoyas manos. Caminas hacia atrás. Tabla. Mantienes. 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 Inspira. Exhala, apoya rodillas. Inspiras ahí. Exhala, chaturanga. Y vuelves arriba. Exhala, chaturanga. Y vuelves arriba. Último. Exhala, chaturanga. Y con la inspiración, perro que mira hacia arriba. Al exhalar, perro que mira hacia abajo. Acomo. Inspira, pierna derecha arriba. Dobla rodilla derecha atrás. Abre cadera. Esta vez sí vas a tratar de cuadrar el pecho hacia el centro. Que el corazón apunta hacia la tierra. Y la rodilla derecha más arriba. Con la inspiración, estiras pierna derecha. Cuadra cadera. Vas a mirar las manos. Y vas a una tabla entre espadas. Rodilla derecha, nariz. Y te preparas. Izquierda. Derecha. Y sigues. Contamos diez. Nueve. Ocho. Siete. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Rodilla derecha hacia la nariz. Redondea. Espalda. Trae la rodilla más arriba. Y apoya el pie derecho entre las dos manos. Llegas a esa postura del corredor. Rodilla izquierda. Y pierna izquierda bien espinada. Además de los dedos en el suelo. Lleva hombros hacia atrás. Miras hacia el frente. Activas abdomen. Y al inspirar, arriba. Baja un poquito más la cola. Mete pelvis. Activa las piernas. Estira brazos arriba. Vas a juntar palmas arriba de la cabeza. Exhalas traves al corazón. Y bajas rodilla izquierda sin tocar el suelo. Mantienes tres. Dos. Uno. Estiras la pierna. Arriba los brazos. Inspiras. Exhala brazos hacia el frente. Y llevas brazo derecho hacia atrás. Torción. Inspira adelante brazo derecho. Arriba los dos brazos. Juntas nuevamente palmas y las traves al corazón. Inspiras. Exhala. Dobla rodilla izquierda atrás. Antienes tres. Sin tocar el suelo. Dos. Uno. Estiras pierna izquierda. Manos al lado del pie derecho. Y vas a caminar con las manos hacia el frente. Traes la pierna izquierda hacia arriba. Para un stand in sleep. La pierna izquierda quiere llegar arriba. Manos en el suelo. No importa que tan arriba llegue a esa pierna. Lo importante es que sientas esa fuerza desde el glúteo. Y que baja el tronco. Inspira ahí. Exhala. Vas a traer esa pierna izquierda para ir al suelo. Los dedos apuntan hacia el suelo. Y cuadra cadera. Ahí te cambió la postura. Activa más la pierna izquierda. Exhala. Rodita izquierda hacia la nariz redondea. Das una patada con el pie izquierdo atrás. Y apoyas metatarso. Apoya las dos manos. Activas el abdomen. Y llevas pierna derecha atrás tabla. Solo si quieres chaturanga. Y inspiras perro que mira hacia arriba. Y nos encontramos todos en un perro que mira hacia abajo. Ah, dobleta. Te encuentras con tu respiración. Cierras los ojos. Siente todo tu cuerpo. Y si hay algo que no puedes hacer, lo aceptas. Y disfrutas hasta dónde llega tu cuerpo. Vamos para el otro lado. Inspira pierna izquierda arriba. Dobla rodilla izquierda atrás. Abre cadera. Rodilla izquierda hacia arriba. Baja talón derecho. Cuadra corazón y pecho hacia el centro, hacia la pierna. Más arriba hacia rodilla izquierda. Inspira. Estiras pierna. Cuadra cadera. Mira las manos y te vas a una tabla en tres patas. Izquierna izquierda arriba. Trae rodilla izquierda a nariz. Cambias la derecha. Izquierda. Y sigues diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Izquierda hacia la nariz. Redondeas espalda. Más arriba rodilla. Y apoyas la izquierda entre las dos manos. Llegas a esa postura del corredor. Muy importante alineación de la rodilla con el talón. Mantienes esa alineación. Con fuerza desde el abdomen. Inspiras arriba. Estira los brazos, el tronco. Al exhalar, tratas de bajar un poquito más la cola. Juntas palmas. Las traes al corazón. Inspiras arriba. En exhalar, rodilla derecha cerquita al suelo. Con fuerza en las piernas mantienes tres. Dos. Uno. Estiras pierna derecha. Arriba brazos. Los llevas hacia el frente. Izquierda hacia atrás. Torso. Puedes mirar la mano izquierda atrás. O mirar un punto en la mitad. Donde te quede bien. Inspira. Vuelves al frente y arriba. Juntas palmas. Las traes una vez más al corazón. Inspiras ahí. Exhala. Dobla rodilla derecha. Sin tocar el suelo. Fuerza en las piernas. Solo tres. Dos. Uno. Estiras pierna derecha. Manos al lado del pie izquierdo. Y caminas con las manos hacia el frente. Traes pierna derecha arriba. Estando en el suelo. Manos pueden quedar en el suelo. O mano izquierda a la pantorrilla. Y subes a esa pierna derecha. Hasta donde puedas. Ahí está bien. Fuerza desde la pierna. En el glúteo. Apoyas las dos manos en el suelo. Y traes esta pierna derecha. Cuadra cadera. Paralela al suelo. Y la mantienes ahí. Dedos apuntan al suelo. Inspira. Y al exhalar. Rodilla derecha. Hace en el nariz. Estiras atrás. Apoyas metatarso. Derecha atrás. Vuelves a posturar el corredor. Siente la fuerza en el abdomen. Y llevas pie izquierdo atrás. Llegas a tu tabla. Puedes apoyar rodillas. Y chaturanga. Perro que mira hacia arriba. Y perro que mira hacia abajo. Adho mukha. Inspiras profundo. Exhalas. Reconociendo tal como estás ahí. Disfrutándote tal como eres. Tal como estás. Y siente que tal como eres y como estás en este momento de tu vida es tal como tienes que estar. Exhalas. Exhalas todo el aire. Miras las manos. Caminas hacia adelante del mar. Juntas los pies. Doblas rodillas. Bajas la cola. Y volvemos a nuestra postura de la silla. Brazos al lado de la cabeza. Pedos gordos. Miran hacia arriba. Mete la pélvice. Mete la cola. Y bajas un poquito más. Fuerza en las piernas. Inspira. Todo el peso a los talones. Y ahora todo el peso a los dedos de los pies. Y levantas talones. Vas bajando cola hacia los talones. Abre las rodillas. Manos al suelo. Puedes volver a estirar brazos hacia el frente. Manos a los talones. Frente al suelo. Vas a llegar hasta donde tú quieras. Esto es nuestra preparación para Vakasana. Si alguno quiere llegar a Vakasana. Llega ahí. Si no te quedas ahí. Hasta donde llegas. En Vakasana. Apoya las manos al frente. Rodillas. Arriba los tríceps. Y vas a encontrar esa postura de equilibrio. Estás volviendo. Apoya las manos al frente. Caminas con los pies hacia atrás. Apoya las rodillas. Solo un chaturanga. Inspiras. Perro que mira hacia arriba. Abriendo el pecho. El corazón. Activa las piernas. Despegas rodillas del suelo. Y al exhalar. Perro que mira hacia abajo. Tres respiraciones. Inspiras a conciencia. Exhala. Contra el abdomen. Baja talones atrás. Dos más. Inspira. Exhala. Último. Inspira profundo. Y si lo sientes. Puedes exhalar por la boca. Sueltas. Mira las manos. Caminas hacia el frente en Vakas. Y volvemos a llevar pies un poquito más ancho de las caderas. Últimos squats. Mete estalones. Saca un poquito los dedos. Dobla rodillas. Baja la cola. Brazos hacia el frente. Coge tus pesas si quieres. Mantenemos tres respiraciones. Inspiras. Exhalas. Inspiras. Exhalas. Puedes bajar un poquito más. Inspira arriba los brazos sin modificar nada. Exhala. Bajas un poquito más. Inspira. Exhalas. Exhalas. Doblas. Nueve más. Doblas. Ocho. Doblas. Siete. Doblas. Seis. Doblas. Cinco. Doblas. Cuatro. Doblas. Tres más. Abajo. Solo dos. Abajo. Una. Doblas y mantienes. Tres respiraciones. Inspira. Exhala. Mantienes. Inspira. Exhala. Arriba los brazos. Exhala. Apoyas manos. Caminas hacia atrás. Perro que mira hacia abajo. Y desde ese perro que mira hacia abajo, vamos a hacer una postura de niño. Apoyas rodillas. Las abres un poquito más ancho de las caderas. Llevas cola a los talones y estiras brazos hacia el frente. Llevas la frente al suelo. Y descansas unos segundos ahí. Descansa en la respiración. Quedate en ese balazo en la postura del niño con los ojos cerrados. Muy bien. seguimos en nuestro flow en nuestra práctica vuélvete a conectar con ese propósito de llegar a todo ese bienestar sentirte bien llegar a ese gozo del alma y tranquilidad mental con cada postura, con cada flow siente que tu propósito es ser tú mismo tal como eres y como estás en este momento sabiendo que tal como estás ahora, eres maravilloso mira las manos incorporas, pasas por una postura de la mesa rodillas debajo de las caderas apoyas metatarsos atrás perro que mira hacia abajo álbum inspira exhala mira las manos caminos hacia el frente te doblas en tu pinza profundo te doblas un poquito más el cuerpo va soltando con la inspiración media pinza estiras pierna espalda exhala te doblas y con la inspiración todo el camino hacia arriba arriba brazos tres palmas juntas al frente del corazón y seguimos inspira espalda arriba espalda exhala todo el camino hacia el suelo apoya las manos caminas hacia atrás volvemos a nuestros tres chaturangas solo si quieres si no haces uno conoce en rodillas inspira mandas todo el cuerpo hacia adelante exhala baja inspira tabla exhala bajas inspira tabla exhala chaturanga inspira perro que mira hacia arriba exhala perro que mira hacia abajo acomodas te vas a llevar pierna derecha arriba doblas rodilla derecha atrás aquí todo es opcional te puedes quedar ahí o vas a mirar la mano izquierda alineas hombre izquierdo con muñeca y traes ese pie izquierdo por detrás de la pierna izquierda apoya bien el pie izquierdo y llevas brazo derecho hacia atrás abres inspira grande exhala desde ahí vas a llevar el brazo derecho hacia arriba que apunta el cielo acomodas bien el lado externo lateral del pie izquierda atrás y te vas a un side plank el pie derecho puede ir al suelo arriba a la izquierda lo puedes traer aquí a la mitad mantienes con fuerza desde el abdomen arriba a la cola puedes apoyar la mano derecha para la transición o vas trayendo rodilla derecha al pecho y el pie derecho adelante y desde aquí apoyas talón izquierdo atrás y llegas a un guerrero dos y siente la transición como la hagas está bien inspira estira brazos exhala sientes ese guerrero dos talón de adelante en línea con el arco de atrás inspira y al exhalar mandas todo el tronco hacia el frente antebrazo derecho puede ir al muslo y llevas ese brazo izquierdo arriba o la mano derecha puede ir adentro del pie al suelo y el brazo izquierdo arriba de la oreja como tú prefieras inspiras ahí exhala mantienes y seguimos inspiras al centro exhala reversas tu guerrero te grasas el guerrero en paz inspiras al centro exhala llevas todo el tronco hacia adelante vuelves a tu postura la que tú prefieres inspiras al centro exhala reversas inspira el centro última exhala parba con arco antebrazo puede ir al muslo está bien y con la inspiración vas a volver a tu guerrero 2 desde aquí estiras rodilla derecha cierras el pie derecho cierras un poquito los pies metes talones doblas rodillas y llegamos a hacer buda squad manos al corazón y mantienes vas a mantener y vamos a contar 10 para nuestros pulsos bajas muy chiquito 9 8 7 6 5 4 3 2 1 mantienes 3 2 1 estiras piernas estiras brazos entre las manos atrás de la cintura saca los talones mete los dedos de los pies y inspira abres el pecho y al exhalar te doblas hacia adelante en un brazo ahorita las manos quieren caer arriba de la cabeza inspira exhala deja que se estiren las piernas que se suelten los hombros suelta las manos atrás las traes al suelo desde ahí volteas el pie derecho hacia el frente vas doblando rodillas y vuelves a tu guerrero 2 rodilla derecha muy bien alineada con el talón y te apuntas hacia el frente ojo a estas alineaciones talón de adelante alinea con el arco relaja hombros bajas un poquito más inspira y con la exhalación reversas una última vez sin que las piernas se modifiquen e inspiras al centro exhala las dos manos al lado del pie derecho y levantas talón izquierda atrás para llegar a tu postura del corredor acomodas alineas bien apoyas bien las manos en el suelo vuelves a un perro de tres patas con la pierna derecha arriba y ahí vas a llevar rodilla derecha hacia el codo de derecho o hacia el tríceps puedes devolverse pie derecho atrás a tu tabla para tu chaturanga o puedes hacer chaturanga desde aquí con la rodilla ahí doblas ahí mandas pie derecho atrás y llegas a tu perro que mira hacia arriba adho mukha perro que mira hacia abajo inspiras y exhalas a tu ritmo acomodando inspira exhala vamos a ir a nuestra tabla y desde aquí vamos a hacer nuestros mountain climbers a tu ritmo si quieres lento rodilla izquierda derecha un poquito más rápido o a mi ritmo y contamos diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno tabla perro que mira hacia abajo tres respiraciones inspira exhala dos más inspira exhala última inspira exhala muy bien vamos para el otro lado inspira pierna izquierda arriba doble rodilla izquierda atrás abre bien acuérdate que te puedes caer ahí volver a un perro que mira hacia abajo está bien si quieres seguir mira mano derecha vas alineando hombro derecho con muñeca y mandas ese pie izquierdo atrás de la pierna derecha brazo izquierdo hacia atrás y arco llevando el corazón hacia arriba hacia el pie arriba la cola inspira exhala vas llevando ese brazo izquierdo hacia arriba hacia la mano punta hacia arriba vas cuadrando apoyando el lado externo del pie derecho y vas llegando a tu side plan pie izquierdo puede ir arriba en el derecho puede ir al suelo puedes apoyarlo aquí o puedes apoyar rodilla derecha esa es otra opción todas esas opciones desde tu tabla también y para nuestra transición puedes apoyar mano derecha o vas trayendo rodilla izquierda al pecho y apoyas pie izquierdo adelante y desde aquí vas a ir a un guerrero 2 apoyas pie izquierdo hacia el frente en línea el talón con el arco dobla rodilla abres brazos y acomodas bajas un poquito más el muslo izquierdo quiere tirar paralelo al suelo inspira y al exhalar mandas todo el tronco hacia el frente antebrazo izquierdo puede ir al muslo brazo derecho arriba o arriba de la cabeza o mano izquierda al suelo por dentro del pie y expiras barbaco nasan exhala inspira vuelves arriba tu guerrero 2 y al exhalar revés inspira guerrero 2 exhala extiendes en la versión que tú quieras y sigues inspiras al centro exhala siente con este flow todo tu bienestar que te hace sentir bien exhalas al frente extiende inspira última exhala reverso inspira exhala extiende vuelves a tu guerrero 2 estira rodilla izquierda cierras el pie de testalón y vamos a nuestro buda squad baja la cola y vamos a contar 10 para nuestros pulsos 9 bien chiquitos 8 7 6 5 4 3 2 1 mantienes 3 ahí abajo más abajo 2 1 estira entre las manos atrás de la cintura mete los dedos a catalón inspira grande y al exhalar te dobla queriendo apoyar apuntar con la coronilla al suelo siente como sueltan los hombros abre el pecho cierra los ojos siente como sueltan las piernas la cadera sacando todo lo que no te hace sentir bien y abriendo el espacio a lo que sí te trae bienestar vamos a soltar las manos las traes al suelo vas doblando rodillas pie izquierdo hasta el frente y armas tu guerrero 2 hasta el frente del mar inspira ahí mira la mano izquierda al frente al exhalar manos al lado del pie izquierdo levanta talón derecho atrás apoya bien las manos en el suelo vuelves a tu perro que mira hacia abajo en tres patas izquierda arriba y traes esa rodilla izquierda hacia el codo izquierdo o al tríceps en tu tabla activa tom puedes devolver ese brazo esa pierna izquierda atrás para tu tabla y seguir en tu chaturanga o desde aquí chaturanga llevas pie izquierda atrás y perro que mira hacia arriba perro que mira hacia abajo adho exhala exhala expira exhala muy bien una más inspira exhala mira las manos caminas hacia el frente con los pies juntos doblas rodillas baja la cola y llegamos a una postura de la silla simplemente postura de la silla dedos gordos apuntan hacia arriba mete la cola baja un poquito más peso hacia los talones mantienes baja un poquito más mantienes fuerza en los pies exhala inspira exhala inspira estiras piernas estiras brazos troncos juntas palmas y exhalas al corazón samasiti cierra los ojos vuelve a sentir tu práctica que ha pasado en tu cuerpo como está tu corazón tu respiración nos queda el último flow no es tanto un flow pero nos queda uno más y vamos al suelo abres los ojos traes brazos al lado del cuerpo y con la inspiración llevas brazos hacia arriba juntas y al exhalar todo el camino hacia la tierra te doblas inspiras media pinza miras hacia el frente y al exhalar apoyas las manos caminas hacia atrás última vez nuestros tres chaturangas puedes hacernos apoyando rodillas inspira exhala doblas inspira arriba cono sin rodillas si estás sin rodillas no el cuerpo hacia adelante dobla arriba tabla última chaturanga inspiras piernas y mira hacia arriba exhala perna te mira hacia abajo exhala inspira exhala inspira pierna derecha arriba y al exhalar vas a llevar rodillas derechas hacia el codo izquierdo cruzas que el talón izquierdo atrás quede apuntando hacia arriba que no se vaya a ningún lado inspira arriba perna en tres patas y al exhalar vas a traer el pie derecho a la mitad del mat no tan adelante yemas de los dedos en el suelo y traes pierna izquierda atrás como un guerrero tres pero con apoyo estiras estiras como si quisieras dar una patada con esa pierna izquierda atrás activa el glúteo y al exhalar rodilla izquierda nariz inspira estiras atrás y al exhalar doblas rodilla derecha y cruzas y cruzas esa rodilla derecha por detrás de la derecha bajas todo lo que puedas y rozas el piso con el pie izquierdo y vuelves atrás dando esa patada rodilla nariz estiras atrás cruzas por detrás de la rodilla derecha sin tocar el suelo lo llevas allá lejos y estiras atrás fuerza en esta pierna derecha rodilla izquierda nariz última estiras atrás doblas rodilla derecha cruzas por detrás te puedes quedar ahí o puedes despejar las manos y dejarlas al corazón y tratas de llevar esa pierna izquierda atrás sin manos vuelves a doblar apoyas manos y te sientas la pierna izquierda queda por debajo la derecha arriba y vas a apoyar muy bien los voces de la cola en el suelo rodilla derecha arriba izquierda abajo mano derecha por detrás brazo izquierdo arriba estira y al exhalar todo izquierdo por fuera la rodilla derecha torsio al inspirar estira la espalda y al exhalar haces una torsión mentón arriba del hombro derecho exhala contra ese abdomen inspira estira su espalda exhala última torsión inspira vuelves al frente desgruta las piernas apoyas los pies acomodas bien navásana arriba las piernas manos pueden apoyarse aquí detrás de los muslos o despegas las manos puedes estirar las piernas y mantienes acuérdate de abrir grande el pecho cierra los ojos siente tu respiración activa muy bien el abdomen inspira exhala una más y inspira exhala las rodillas cruzas tobillos apoyas pies apoyas las manos al frente y vas a tu tabla inspira y al exhalar pierde mira hacia abajo vamos por nuestra última sesión de mountain clandos si no la quieres hacer te quedas ahí en ese perro que mira hacia abajo inspira y exhala mira las manos vas adelante a tu tabla vas a ir a tu ritmo y empezamos contamos 10 son los últimos 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1 tabla activas abdomen fuerza en los hombros acuérdate la cola alineada con los hombros inspira ahí exhala perro que mira hacia abajo muy bien muy bien nos queda al otro lado y terminamos con esta sesión arriba vamos al suelo inspira pierna izquierda arriba cruzas perdón abres atrás baja talón derecho y rodilla izquierda hacia arriba inspira expira pierna izquierda cuadra cadera y al exhalar rodilla izquierda hacia el codo derecho cruzas talón derecho atrás hacia arriba vuelves a un perro de tres patas izquierda arriba y al exhalar pie izquierda a la mitad del mat piernas de los dedos en el suelo y traes pierna derecha atrás paralela al suelo guerrero tres pero con apoyo estiras bien esa pierna derecha atrás y al exhalar rodilla derecha nariz inspira expiras atrás exhala cruzas por detrás de la pierna izquierda rosa primero el suelo con los dedos del pie derecho expiras atrás exhala rodilla derecha nariz dobla por la izquierda expiras atrás exhala cruzas y esta vez no tocas el suelo bien abajo la cola vuelves a expirar rodilla atrás rodilla derecha nariz estira atrás exhala cruzas última estiras atrás exhala rodilla derecha nariz estira atrás cruzas y mira si puedes despegar manos del suelo manos al pecho al corazón y tratas de estirar pierna derecha atrás apoya las manos cruzas rodilla derecha por detrás y te sientas esta vez ya me sierta arriba a la derecha el pie izquierdo bien apoyado estiras espalda apoyas bien los voces de la cola en el suelo mano izquierda por detrás arriba brazo derecho estira al exhalar con derecho hace palanca por fuera de la rodilla izquierda exhala contra el abdón mentón por arriba del hombro inspira estira exhala última expira exhala contra abdomen torsio inspira vuelves al frente vamos para una vasana más apoyas los pies acomodas y vas entrando a tu navasana como tú quieras si quieres con las rodillas dobladas apoyando manos también el suelo se puede y mantienes abres el pecho dos respiraciones más última cruza los pies apoyan las manos vuelves a tu tabla y per que mira hacia abajo adornos adornos inspira exhala inspira mira las manos caminas con los pies hacia adelante cruzas los pies y te sientas apoyas los pies y te vas a acostar boca arriba vas a traer los pies bien cerquita a la cola vamos a ver una postura de medio puente fíjate que puedas tocar talones con las yemas de los dedos de las manos bien y rodillas hacia el ancho del mar exhala al inspirar arriba cadera veas el mentón apuntando hacia arriba no hacia el esternón hacia arriba y ahí vas a sentir que activas los glúteos y llevas más arriba la cola siente tu respiración puedes cerrar los ojos inspira y exhalas a tu ritmo activas y llevas más arriba cadera última y exhala y exhala con acomoda vamos a subir una vez más vamos a subir dos veces más exhala y exhala arriba te puedes quedar ahí entre las manos atrás de la cola o si quieres o si quieres llevar la pierna derecha hacia arriba bajas un poquito y empujas arriba dos más empujas arriba última empujas arriba bajas y derecha y con la otra izquierda arriba empujas baja empujas bajas última baja apoya sueltas manos y vuelves abajo nos queda una más puedes volver a tu puente normal o puedes hacer el puente completo con cuidado apoyando manos aquí atrás debajo de los hombros sientes sobre todo esa alineación todavía de los pies con la cadera vas a ir lleno arriba apoyar la coronilla y después haz vuelves hacia tu medio puente que está bien última respiración y al exhalar puedes y vas a traer las rodillas al pecho las abrazas y masajeas todas las cadenas masajeas vas deteniendo ese masajeo deja las rodillas ahí en el pecho abre los brazos vas a cruzar la derecha arriba o la izquierda apoyando los pies miras la mano derecha y dejas caer las rodillas hacia la izquierda torce vuelves al centro vas a volver a traer rodillas hacia el pecho acomodas cruzas izquierda arriba la derecha apoya los pies mira la mano izquierda y deja rodillas hacia la derecha dos hombros 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 en el suelo con la inspiración vuelves al centro puedes atraer rodillas al pecho las abrazas y masajeas y masajeas todas las manos detienes apoyas los pies manos armadas del cuerpo y traes tobillo derecho arriba del muslo izquierdo haciendo un 4 con las piernas el pie derecho tiene el flexo despegas pie izquierda del suelo y traes rodilla izquierda hacia ti puedes entre las manos detrás del muslo izquierdo y traer más esa pierna hacia ti dejando que todo el glúteo de la pierna derecha de la cadera derecha se estire de todos los squats sueltas y cambias tobillo izquierdo arriba del muslo derecho activa bien ese pie izquierdo y traes rodilla derecha hacia ti entre las dos manos traes bien esa rodilla derecha hacia ti estirando lo otro pie y sueltas hoy no vamos a pasar por invertida claro que si alguien quiere hacer invertida la puede hacer ya y después pasa su shavasana pero la práctica hoy la tengo sin la invertida acuérdate que puede hacer una parada en la cabeza de hombros pero hoy es sin invertida por lo que hicimos tantos puentes entonces vas a ir estirando las piernas última postura shavasana donde te relajas estirando las piernas brazos al lado del cuerpo si tienes una cobija o que tienes dejo fría te la puedes poner cierra los ojos y llegas a una postura muy cómoda la más cómoda que puedas encontrar tras tu shavasana cierra los ojos haces una inspiración profunda y al exhalar sueltas todo tu cuerpo haces una inspiración más y al exhalar sueltas todas las tensiones te preparas para relajarte para encontrar todo ese bienestar tu propósito es ser tú mismo tal como eres y como estás en este momento de tu vida eres maravilloso para encontrar ese propósito y llegar a sentirnos plenos debemos disfrutar del momento presente y de nosotros mismos el momento presente es renovador y sanador si nos reconocemos como seres completos que no nos falta nada que contamos con lo suficiente aquí y ahora para ser felices no debemos esperar no debemos esperar para ser felices es en el camino mientras avanzamos respiramos conversamos comemos crecemos y vivimos que despertamos la realidad de la felicidad hay que confiar en el universo y entender que lo que sea que ocurra será lo mejor que puede pasar hacer una inspiración bien profunda y vas a llevar toda la atención a tu corazón y al exhalar vas a expandir todo ese bienestar que te regala tu práctica y desde ese bienestar te vas a relajar y vas a disfrutar y vas a disfrutar siéntese alguna tensión todavía en tu cuerpo y con la próxima exhalación la sueltas quedando completamente relajado sintiendo esta felicidad de estar aquí y ahora reconociéndote tal como eres siente ese propósito de estar bien de ser feliz o 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 Gracias. Y poco a poco, vamos a ir volviendo, pero si te quieres quedar unos minutos más ahí, quédate en esa relajación. Haz todo lo que tu cuerpo te pide, lo que quieras hacer. Si sientes que ya quieres volver, vas a tomar conciencia de todo tu cuerpo físico, sintiendo el contacto del cuerpo en el suelo. Muy lento te empiezas a mover, moviendo los pies, dedos de los pies, las manos, dedos de las manos. Piernas, brazos, te desperezas, te estira. Siente todo ese bienestar que se refleja en cada rincón de tu cuerpo, en tu corazón, en tu mente. Respiras más y vas doblando rodillas, apoyando los pies, dejando caer las rodillas hacia un lado. Si te acostaras en la cama, puedes usar tu brazo de almohada. Y desde ahí, con ayuda de las manos, te vas a sentar con las piernas cruzadas. Estiras bien la espalda, te abriste los ojos y te volviste a cerrar. Haces llevar la mirada hacia adentro. Y vas a reconocer que en el momento presente tienes todo para estar bien. El pasado ya se fue, el futuro es incierto, pero viene con la confianza que el universo trae lo que tenga que traer. Juntamos las palmas al frente del corazón. Inclina la frente hacia los dedos, cerrando con este gesto nuestra práctica de hoy. Desde mi corazón les agradezco por unirse a esta práctica de hoy. Y les deseo que toda la energía de la tierra los nutra. Toda la luz del universo los proteja. Namasté. Gracias por ver el video. Gracias.